Esperemos que la alcaldesa haga algo, porque ella es experta en quedarse callada. De hecho, muchas denuncias, Marcolino, no solamente a ambulancias, de lo que pasa en las alcaldías locales. Y reina es silencio, nadie dice nada. Y todos ahí sentados, como si nada pasara, gastándose la plata de los bogotanos en cosas que no deben ser. Y además, aquí hay una sombra de cosas muy desagradables, que realmente huelen mal, y que creo que a los bogotanos hay que seguir contándoles. En la alcaldía local de Suba, compraron los implementos de primeros auxilios. Y resulta que cuando fui a revisar con mi equipo, y encontramos que en el estudio previo, dicen una cosa, un valor, 200 mil pesos por una camilla, por ejemplo. Dicen 60 mil pesos por unas botas. Pero, sorpresa, cuando hacen la compra, terminan duplicando el valor. Y compraron muchas camillas, compraron muchas botas, las compraron botiquines, que en el comercio normal, una camilla, por ejemplo, vale 140 mil pesos, unas botas 40 mil, y las compraron casi por el dólar.